Ok, sí, señor. Señorita, ¿me acompaña, por favor? Sara, no sé, diles que me siento malo, que tuve una junta fuera de la compañía, lo que sea, pero hoy no me pases llamadas, por favor, y yo mañana me encargo de los pendientes. Sí, sí, Sara, está bien, luego me llamas. Ay, Gus, por fin tus archivos están empezando a revelar sus secretos. ¿Qué pasó? ¿Entró el bajón? Ah, no sé, como que me duele la cabeza. ¿Quieres que nos metamos en una liviana? Tony, tengo cosas que hacer, ¿por qué no mejor nos vemos mañana? ¿Pero por qué? Yo pensé que íbamos a pasar el resto del día juntos. Mira, Tony, tú y yo juntos la pasamos padrísimo y pues eso que ni qué, pero el mundo no solo somos nosotros dos, ¿cierto? No, no, no entiendo. Pues que estamos juntos en un free y que, pues, o sea, no es un compromiso, cada quien tiene sus cosas, sus amigos y pues ya, ¿no? Claudia, dije algo que te molestara o hice algo mal. No, olvídalo. Está bien. Mañana nos vemos, ¿no? Te aburro, es eso. Te aburrí. No, no, no me aburres, Tony. Mañana nos vemos. Bye. ¿Qué te pasó? Nada, nada. Se le ocurrió dar una vuelta a caballo y no sabe, se cayó. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos? Nos vemos mañana por la noche en el casino. Cintia, ven. ¿Qué? ¿Tú te quedas conmigo? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te matemos ahora mismo? Pues entonces hazlo. Tú ya marcaste tu territorio y este es mi territorio y ese va conmigo. Esta es la segunda regla de la negociación. Los tienes bien puestos, ¿eh? ¿Cómo que Verónica se fue? Salió con unos guaruras. Yo creo que Benítez mandó por ella. El chino y yo la hemos estado buscando por todos lados y no sabemos dónde puede estar. No, 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 no. ¿Y qué tal San Diego? Bonita ciudad, ¿no? Lástima que no pudiste disfrutarla más. ¿Y cómo te fue con la gringa? ¿Averiguaste algo? Apenas estaba empezando a ganarme su confianza, don. ¿Ya se dijiste? No, 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 no tuve tiempo. No te preocupes, ya tendrás. Vamos a regresar al plan inicial. Te enamoras y le sacas toda la información sobre Gustavo y luego la matas. Cuando regreses le vas a sacar todas las pruebas sobre su relación amorosa con Gustavo, ¿eh? Y si no hay, pues las fábricas. En ese momento, le dan la información. Esa información me interesa mucho más que los archivos, ¿eh? Oye, don. Yo pienso que esta mujer en realidad no sabe gran cosa sobre lo de Velasco. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que mejor no la matemos? No, frailada. A esa mujer ya no la salva ni Dios padre. Así sea nada más para hacer sufrir a este muchacho. La tal Susan. Se verá al otro mundo en menos de un respiro. ¿Toni? Hola. Ay, qué susto me pegaste, mi amor. ¿Qué haces aquí con la luz apagada? Nada. Estaba pensando. ¿Te volviste a pelear con Claudia? No. Oye, ¿y... ¿sigues enojada conmigo? No estoy enojada contigo, mi amor. Nada más quiero que me tengas más confianza y que tengamos mejor comunicación. Eso es todo. Pero bueno, cuéntame. ¿Tú qué tienes? Es que Claudia me gusta muchísimo. ¿Y? Y que, pues, estoy seguro de que ella ha andado con chavos mucho más grandes que yo. Me da miedo. Me vaya a mandar a volar porque me veía muy chavito. Ay, mi amor, yo creo que eso no tiene nada que ver, ¿no? Primero tendrías que tratarla y que conocerla bien. Uno nunca sabe. No puedes adelantarte si algo no ha pasado, ¿no? No sé. Sigue saliendo a ver qué pasa. Ya verás. Gracias. Quítate la camisa. No, estoy bien. Ay, qué manera de ser necio, Gustavo. ¿Te quitas la camisa, por favor, porque quiero ver los... Estoy bien, tranquila, estoy bien. Ay, con permiso, voy a ver los muertos. Estoy bien, no tengo nada. No, mira nada más. Esto no es nada. Gustavo, ¿por qué? Bueno, solamente te pido un favor. Tienes que ir a ver al doctor. Muy bien, dame un besito. Si estuviera mal, no te podría dar... Con tal de hacerte el valiente, eres capaz de hacer cualquier cosa y no estaría. Hasta de hacerte el amor con las costillas de rotas, ¿eh? No, ya. ¿Tú sabes cómo me puse? Espérame, desconsiderado. ¿Tú sabes cómo me sentí cuando vi que te estaban llevando? Lo siento, lo siento. No sabes, ¿verdad? Lo siento, no sufres. No pasó nada. La parte del plan, ¿no? Sí, sí. A ver si la próxima vez puedes decir lo mismo. Eso es exactamente lo que yo me pregunto. Sí, y la próxima vez que tengan problemas, van a salir con abachos y bechos. ¿Qué haces aquí, no? Tú no puedes venir acá porque si te ve Mateo, entonces se nos llama. Yo estaba muy ocupado allá abajo, ni siquiera me vio entrar. Porque yo sí procuro que nadie me vea cuando ando en una operación encubierta, cosa que tú difícilmente podrías decirle. Ya, dime qué me quieres decir con eso. Que estás perdiendo tu olfato de policía. Perfectamente te hubiera podido matar si no estuvieras disfrutando aquí como adolescente de tu romance. Ya, tranquilo. ¿A qué viniste? ¿A regañarla? ¿A qué viniste? A preguntarles cómo les fue convenientes. Bien. Bien, todo salió perfecto, Diego. Mordió el anzuelo y ya somos socios. En menos de un mes vas a tener a los hombres que buscas, no te preocupes, ¿eh? Sí, el problema... ¿Qué cambié de opinión? Te dejé de hacer lo que quisieras y hasta ahorita no has tenido ningún resultado. Pero, Chepes... Se te acabó el tiempo, 148 horas. No tengo resultados, te quedas fuera del juego. Te retiro el apoyo de la brigada y de Cintia y se van a hacer las cosas como yo quiero. Chepes, espérame, perdito. 148 horas. Dos días no sirven absolutamente. Es el tiempo que les doy. Así que, o se concentra o lo retiro. Ponga la cabeza, tú me tienes que ponerla. Gracias, Moisés. ¿Te puedes retirar? Híjole, puede parecer una tonta, ¿no? Pero pues es que todavía no me acostumbro a todo esto. Para mí eres una reina, Inés. Y desde hoy te tienes que acostumbrar a todo lo bueno de la vida. Armando, ¿te puedo preguntar algo? Sí. No sé. ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? Buena pregunta, Inés. Mira. Porque soy un hombre que pensó que la vida ya no tenía nada que ofrecerle. Que creyó que había hecho y vivido todo. Un hombre que había dicho, lo único que me falta por conocer es la muerte. Y voy a esperarla. Y de pronto, de pronto, cuando pensé que la vida ya no, ya no me tenía sorpresa posible. Apareciste tú. Y otra vez el mundo volvió a cobrar sentido. Volví a sentir gracias a ti, Inés. A disfrutar mis sentimientos y eso. Te lo juro. No hay dinero suficiente en el mundo con que pegarlo. Armando, yo quiero que tú sepas que... Mira, sería muy tonto de... De mi parte pensar que... Que una joven hermosa como tú se va a enamorar de un viejo como yo. No, Inés, no. No te pido que me ames. Sino que me dejes amarte. Y hacer por ti. Todo lo que esté.